El otro día era una paza... Bueno, es que nos lo juguemos por la meca... ¿Habamos ido por ahí, por la carretilla, por donde a mi vieja? Voy a ir por la meca. Ya, Miguelito, vamos y recostamos por ahí. ¡Garr! Para el tenejito, ¿está la pone la paza? Para el tenejito, ¿está la pone la paza? Para el tenejito, ¿puedo ya lo he hecho? Me la voy a comer. Está bonita, ¿no? Está bonita, ¿no? ¿El de qué? ¿El mango de acacia? Sí, tenía un mango bueno para don José y se la quiebró. Y después él le trajo ese palo para que se lo pusiera. ¡Ahí está en la zanahoria! Falta de agua se están deshidratando. Deshidratando ahí sí, sí. Nosotros la limpiamos bien así. Mira, ahora... Así. Y aquí está, Javier, creo que es. De la corriente. Allá quiero sacar. Aquí hay otra, mire. La paza está muy, que está rica. La frutita. Oye, así o... ¿Ah, hermosa, tú? Sí, acá para atrás son dos zanahorias. ¿Cada? ¿Cada? ¿Cada acá quedó? Están buenas, las estoy sacando yo. ¡Hul zanahoria! Yo tiré de atrás, de allá. Para encerrar allá mi tierra. ¿Cogieron una tierra? Yo le dije un cosechito de zanahoria. ¿Qué onda que se va para todos? Ay, sí, mucho. Ya se dice que la tierra es mala. Está brotando. Pero si la tierra las deja mucho tiempo, brotan de nuevo y se millan. Seguís con esto? Si. Acá? Bueno, si esta cortada arriba y la parte de abajo también el... ...delito. Ahí que es. Y yo voy para donde dicen? Ahora lo voy a pillar aquí. Vijo el hermano Pablo. Ahí esta, mira. Si para allá adelante. Dale, dale. No! No, no te atrasa la gente. No. Pero vos de ir a la zona hoy o hoy? No. Ahí hay un... Pásame. 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 Pásame, pásame. Pásame.